i hola o qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy volviando por la zona del evento de halloween aquí en el juego de la alianza para la zona de la alianza y bueno en esta casa como dice todo el vídeo vamos a sobre todo aclarar una duda que es cómo se consigue la montura del jinete decapitado y además os digo un par de cosillas más que me habéis estado preguntando durante el día de hoy vale bueno lo primero y más importante cómo se consigue la montura del jinete decapitado pepe y a partir de qué nivel sobre todo es eso no a partir de qué nivel podemos optar a conseguir la montura del jinete decapitado bueno por la altura del jinete decapitado se consigue dándole aquí al buscador de mazmorras elegimos el jinete decapitado y nos puede salir dentro de esta de esta calabaza llena de botín vale hasta ahí todo correcto esta calabaza llena de botín sólo nos la va a dar un día y un día sólo nos la va a dar una vez por personaje cada día vale es decir con mi peperoni pues me va a dar una con el otro personaje me va a dar una con el otro personaje me va a dar una cada vez que haga más murras pero sólo la primera vez que la haga en cada día ahora bien si esta es la recompensa qué personajes son los que no van a recibir esta recompensa bueno pues que sepáis que desde el nivel 100 ok ya vais a recibir esta recompensa vamos a hacer una pequeña prueba si queréis y así lo veis dentro del juego ya estoy por aquí con otro personaje vale este personaje como veis es de nivel 100 ok y mira lo que pasa si yo le voy a entrar a la mazmorra del jinete decapitado que me va a dar la calabaza llena de botín bien parece ser que ha habido mucha gente que como en legión el nivel máximo era el 110 y para que te dieran la calabaza tenías que ser de nivel 100 pues parece que mucha gente en lugar de probarlo se ha dedicado a decir que en battle for acero como nivel máximo es el 120 pues para conseguirla para que te la den hay que ser 110 vale por lo que me habéis comentado pepe que dicen que hay que ser 110 tal cual digo bueno pues no chicos no no hay que ser 110 como veis nivel 100 y me da la calabaza llena de botín ok o sea que ya por ahí que lo sepáis que si tenéis algún personaje que dejasteis en legión o lo que sea lo que tenéis al nivel 100 cualquier personaje al nivel 100 puede puede conseguir la calabaza llena de botín vale venga pues vamos a vamos a ver más cositas ahora tú dirás pepe tío pues entonces si desde el nivel 100 puedo hacer entrar a la mazmorra y me van a dar eso ya lo tengo me hago me hago personajes de prueba que son de nivel 110 y entró a hacer la mazmorra del jinete decapitado 24 horas durante todo el evento haciéndome personajes pum 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 pues no mira en eso sí lo ha pensado blizzard cuando se trata de mantenerte ahí que no tengan más por más oportunidades ahí si lo han pensado vale porque porque si entramos con un 110 entre el personaje de prueba como me va a dar experiencia me va a dar oro y lo que me va a dar es la calabaza repleta de botín bien así que ya ese método descartarlo si estabais haciendo ya personaje de prueba y abortar a abortar la prueba vale vamos a por otra cosita me hago esto con el peperoni de nuevo bueno pues como habéis visto la diferencia entre esas dos cajas es la que hace que podamos optar a la intensa dos recompensas es la que podamos optar a la montura o no los personajes de nivel porque iba a entrar a algún personaje de nivel más bajo para que veáis que también tenía esa caja igual que el personaje de prueba pero digo no tampoco es necesario os lo cuento y ya está no entonces los personajes sean de nivel inferior al 100 vale la recompensa con la mazmorra sería eso experiencia oro y la caja la calabaza repleta de botín no la calabaza llena de botín bien ahora más cosillas eso por ahí espero que haya quedado clarísimo no y luego pues bueno más cosillas así sobre sobre este evento lo comenté también el otro día pero bueno que lo sepáis tanto en la zona de la alianza con la zona de la horda cuando lleguéis la de la horda están entrañas vale ahora os doy la pista de entraña el dato sobre entrañas vais a encontrar un muñeco de mimbre de estos así gigante envuelto en llamas no pues justo al lado hay una fogata bien pues si pinchamos sobre esa fogata bueno voy a quitar el buffo para que lo veáis si pinchamos sobre esa fogata lanzamos una antorcha vale y automáticamente veis que nos pone desahogado desahogado hace que ha expulgado tus preocupaciones en la huela del hombre de mimbre aumenta la experiencia y la reputación ganadas un 10% durante dos horas vale ya os lo había comentado pero que sepáis que es así tenemos dos horas de buffo de 10% de experiencia y reputación para alter para levearlo rápido para principal o alter para subir las reputaciones así que está bastante bien que no se os olvide venir a por él siempre que podáis vale sobre entrañas es decir pepe y como voy a entrar así está en la zona la zona está en guerra ya lo comenté y además sobre esta mañana puesto un tuit por twitter hay unas imágenes y tal igual no pero no tenéis que venir aquí a hablar con si dormir si os sale la zona así vale con luego después de la batalla por lord de ron tenéis que venir a hablar con si dormir y darle con muestra en la zona como era antes del conflicto cambiar a la zona como era antes de battle for a 0 y justo en el patio principal de aquí de entrañas ahí tenéis el evento para la horda vale así que eso por ahí y luego lo que se refiere a novedades tenemos un nuevo a ver qué vendedores aquí como son todos iguales tenemos un nuevo juguete vale ya os lo comenté que sería la piedra de hogar del jinete decapitado que finalmente como os dije el otro día se compra a cambio de dulces de halloween nos va a costar nos va a costar 150 dulces así que bueno pues ahí estaría si la queréis pues tenemos eso hasta el día 1 de noviembre para conseguir esos esos dulces vale luego pues nada lo de siempre los disfraces otros juguetitos y esas cositas si queréis poneros el culo o la cabeza por para los directos para acompañar cuando me pongo yo de culete vale la montura no es montura no penséis que estaba sin montura que os cuenta como montura y tal vale cuando acabe halloween desaparece y además de que está si no tenéis suerte y os cae la montura buena en la del jinete decapitado una mazmorra es muy probable que ahora sacaban tanto tres o cuatro escobar de estas si lo hacéis todos los días no lo ha enseñado pero bueno vamos a enseñarla ya que estamos así que alguien no sepa cuál es la montura del jinete decapitado vale esta sería y luego lo que se refiere a los logos pues realmente son sencillos no hay no tienen tampoco mucho misterio ninguno de ellos vamos a halloween en un amigo que da miedo de encontrar a pepe tenéis que hacerlo en la ciudadela vale tenéis que ir a una ciudadela ya sea alianza gorda y ahí encontraréis al pepe este que da miedo los trucos o trato en los diferentes sitios es eso el ir a las tabernas e interactuar con el cubo de caramelos ya sabéis que tenéis el handy notes y las pila y el plugin para este evento donde va a marcar todos los todos los puntitos donde hay un cubo de un cubo de caramelos una máscara para todas las ocasiones no tiene misterio reúne las 24 máscaras ya sabéis que es bueno si no os las dan en la mazmorra aquí tenéis sigue mi consejo mi consejo es que lo dejéis pues para el último día como quien dice vale vosotros ir haciendo la mazmorra todos los días y tal con todos los personajes que queráis y a ver las mascarillas que os van dando y ya el último día pues con las que os falten pues os compráis las que os falten aquí vale la alianza de la horda también están estos vendedores ok o sea que no tiene mucho no tiene mucho misterio el logro como antiguamente que si que tenías que conseguirlas todas todas de verdad no así al antiguo sansa no conseguir a conseguirlas las mascaradas que te transformen en estas cosas pues es también con las varitas que conseguireis en la mazmorra o las varitas que habéis visto que también se compran aquí pues que alguien te tire estas transformaciones vale o sea calabazas iluminadas pesadas para colocar cabezas de calabaza vale aquí las que estas cabezas también os las darán en la mazmorra creo que también se pueden comprar pues tenéis que tirarlas sobre un elfo de sangre un gnomo un elfo de la noche un troll ok a cada raza una una calabaza de estas truco trate sácalo come de dulces de Halloween hasta que te duela la barriga podéis igual o en la mazmorra o comprar los dulces aquí directamente santificación podrida es hacer las misiones ok de vuestra facción matar jenes decapitado la mazmorra fue farda de sonrisa reluciente usando un mondadientes el mondadientes os lo dan en la mazmorra también así que no hay problema os lo dan todo esto que digo os lo dan es que pueden dar una cosa otra todas ninguna vale pero que todo cae en la mazmorra visitado del reino del este lo de la mascarada es conseguir sólo una consigue la mascota calabacino siniestro y un yelmo sacralizado vale esto pues igual os lo dan ahí el yelmo también es de la mazmorra y el calabacino siniestro ahora que lo dicen vale sí sí este también le dan este también le dan la mazmorra estaba viendo digo a ver este cuál es pero sí sí en la mazmorra también os lo pueden dar vale rabia chuche consigue muertes con honor con la ventaja chuche chuche es una chuchería está vale hace que parezca más más inteligente te comes uno de estos se te pone la el bufo de chuche y lo que tienes que hacer pues te puedes ir a meterte en un campo de batalla o buscar un grupo en modo guerra y poner y matar a 10 10 muertes con honor vale como bien dice el logro lo que te recomiendo que compres es un paquete de esos de cinco en la mazmorra también te pueden caer ok y ya está y vas probando si te matan se va entonces tendrás que volver a comer y luego por nada completa todas las misiones para salvar este también las misiones aquí de la zona y truco trato hacer por primera vez el truco trato en una posada de esas como veis pues nada bastante sencillito tú vamos bastante sencillito que no tiene mucho misterio y muchas cosas que hacer hay mucho que farmear si no te sigue vuestro primer año pues hay muchas cosillas ya veis que muchos juguetes muchas mascotas muchas cosas que conseguir pues ya está coger este la altura voladora y empezar a ir posada tras posada pum 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 haciendo el truco trato no queda no queda otra así así es la vida no por aquí por bueno nada más chicos chicas sobre todo era por aclarar lo del nivel de la montura que me habéis dicho bastantes personas que lo de que sea 110 que lo han dicho que lo habéis visto el proceso nada que a veces pasa eso no yo que sé no no pues yo creo que no cuesta mucho probar las cosas lo que se ha entrado con un personaje de diferentes niveles a ver en cual me lo daban ya lo que visto ya que en el sienta me lo daban digo pues ya está pues será como el año pasado cuando he visto que ya con un 70 y algo 80 no por dios voy a estar pues será en el nivel 100 ya no podemos ajustarlo de momento pero bueno nada más chicos chicas espero que vídeos ha gustado que os haya resultado entretenido de ayudas ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la banda y por mi parte me despido con un saludo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós